La Poblanita y es aquí donde presentamos uno de los temas nuevos y consentidos que se van a presentar con este sonido Vamos a bailar el tema, se llama La Cumbia de la Poblanita, un tema que le presentamos el día de hoy a la banda de San Lorenzo Chautico Vamos a bailar el tema llamado y titulado Cumbia, Cumbia de la Poblanita Sonideros Chicano TV Sonideros Chicano TV Y esto es para que lo bailen en Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala Vamos a presentarles este tema para que baile la banda de Puebla, la banda de Hidalgo, la banda de Tlaxcala y toda la banda de San Lorenzo Vamos a bailar, escúchala Vamos a bailar, oye que sabor, escucha que sabor, venga el ritmo Vamos a bailar Chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a darle bonito, escúchala La, 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 cumbia, cumbia Vamos a bailar Se llama y se titula La, cumbia de la Poblanita Poder, la, la. Toda la organización champulines Ya no se acompaña de corazón todas las torres que ven las caricieros de corazón Vamos a darle bonito Para que lo bailen ¿Para quién? ¡Esparta la visión! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Al famoso muégalo! ¡Pero ahora internacional de corazón! ¡Esparta la visión! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Esta noche para mi hermosa Analia! ¡A Analia Vanessa! ¡Ana y Vanessa! ¡Esa noche en mi canal famoso Choco! ¡Para la famosa delita y la güerita! ¡La güerita mamona, el famoso chiclecito! ¡Todos los casi guapos y ya de Tlaxcala! ¡Todos los chamacos malandrines! ¡En especial mi canal el Bubulubú! ¡Siempre cariciado de corazón! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Se llama y se titula! ¡Una cumbia con sabor! ¡Una cumbia! ¡La cumbia de la poblanita! ¡Porque es un gusto bailar una cumbia perrona! ¡Pero va a degustar mi saludo con tu voz tan perrona! ¡Esta noche con la rica pantona! ¡Sonido caricia de corazón! ¡Que venimos a apoyar! ¡Todos los famosos cuervos de San Luisito el Bello! ¡El famoso David y mi ganache Arrín! ¡El Burbuja y todos los que faltaron caricieros hoy! ¡Aquicia! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Todos mis famosos primos básquet! ¡Val famoso Ceder y Anaís! ¡La hermosa Anaís en Puateca! ¡A ti diablos moreben la famosa Rilla! ¡Yóname a Anaís! ¡Gumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡La banda de San Diego salió chaucico y llegué! ¡A ti mi caricia! ¡Gámate, payari! ¡Machamaco el famoso May! ¡El rey de la rima! ¡Todos los famosos coquetos de San Panchito! ¡Oda la banda de mi tepe! ¡Oda la banda de Tlaxcalita la Bella! ¡Cuántos días! ¡Y taladro! ¡Delicio! ¡El tema se llama y se titula! ¡La cumbia sabrosa de la poblanita! ¡Es Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Cuando prendes un cigarro y el humo te haga llorar! ¡Sonido Caricia te ven, preste, vamos a bailar! ¡Esta noche en mi canal DJ Carlitos! ¡Al famoso barrio! ¡Esta noche Damián y el famoso Acáli! ¡El Chuchito! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡Toda la empresa de sonido peligroso! ¡Siempre cariñeros de corazón! ¡Ay, cariñeros de corazón! ¡A que príncipe te vaso mi comadre en la Siria! ¡Y sus dos champions! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Tu gumbia! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Para el Gorila de la Chopa! ¡Siempre cariñeros de corazón! ¡Y al famoso Gorila de la Chopa León Guanajuato! ¡La princesa J.K. ¡Toda mi bandota de Tlaxcalita la Bella! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Abrazo! ¡Cumbia! 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 ¡Ara mi famosa Naye! ¡Salsi Huepa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para toda la banda Salsi Huepa! ¡Ajá! ¡San Luis! ¡Entre luces y bocinas, ojos rojos reportándose en tu cabina! ¡Esta noche ya nos acompaña mi canal de famoso Morro! ¡Mambo la goza! ¡El bárbaro Charalillo! ¡Para el famoso Morro mi canal el Oscar! ¡Para el Rafa, el Güero, el Chiva y el Molo! ¡Uri Rafa, Uri Morrizo! ¡Para el famoso Topollito! ¡Cumbia! ¡El Oso hay en la Unión Americana! ¡Siempre y para siempre con el Caricia! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡A Goriza ya se va! ¡Toda la bandota de Santa Cruz Quiletra! ¡Allá nos vemos el sábado! ¡Los pequeños forever con malita y a Milet! ¡El Maracas y su gran amor a Evelyn! ¡Ya de veces plus el Lugo Mix, el Mario el Rey de la Rima! ¡Dos escatos de guamantra, niños de mal! ¡Toda mi bandota de San Pite! ¡Sombra de contra Tlaxcala! ¡Ya se va la cumbia! ¡Caricia! ¡Se va Esteban! ¡Para los chapos, ayeres al Esteban! ¡El burra y el pitugo! ¡El trigonil famoso y viza! ¡Ayeres al hijo! ¡Caricia! ¡El pillín y todos los duquineres! ¡Esta noche, mi compadre, báganos! ¡Ya no se acompaña, sí señor! ¡Abrazo! ¡A Goriza ya se va! ¡Juguelas internacionales, todos que velan! ¡Los comisos, tesoro, el Blue y el Ova! ¡Paremeche, Carmen, andaladies! ¡Complácenos con la cumbia de los gansos! ¡Híjole! ¡Qué bonito tema, damas y caballeros! ¡Para complacer con la cumbia de la Poblaneta!